Muy bien mis gustos, pero continuamos con más de esta grande serie de Kumo de Sugani, el Isekai de la Aranita. En el vídeo anterior pudimos ver lo que fue el encuentro de Kumoko con los aventureros y terminó huyendo de ellos ya que sentía que eran extremo poderosos simplemente por el número de sus niveles y también que la precesión del estado fallaba cada vez que intentaba analizarlo, lo cual podría indicar que ellos estaban a un nivel extremadamente alto y que ya no podían analizar sus habilidades. Pero realmente sabemos que ella debería poder superar fácilmente las habilidades de estos guerreros. Sin duda alguna bastante interesantes los acontecimientos que han tenido lugar en esta parte de la trama y el día de hoy vamos con lo que viene siendo el hecho posterior a este encuentro donde nuestra Kumo de Sugani al final del capítulo anterior pudimos ver que cayó por un agujero que la va a llevar a lo que viene siendo la capa media, un lugar extremo peligroso especialmente para ella. ¿Qué será lo que sucederá? Lo veremos a continuación. Como siempre si están disfrutando del contenido y quieren ayudarnos recuerden que si lo comparten con sus amigos a través de las redes sociales nos ayudan increíblemente a llegar a un público más amplio y estoy contando con todos ustedes para ello. De igual manera les recuerdo que la playlist es la mejor forma de seguirlo con ese contenido. No dejen de utilizarla, el enlace está en la descripción pero también les va a estar apareciendo en pantalla al finalizar el resumen. Y así nada más que decir simplemente comencemos. Volumen 1. Capítulo 8. La caída parte 3. Un salto Bungie sin cuerda. Estás bromeando. Espera. ¿Un alambre? Una cuerda. Vamos, hilo de araña, trabaja conmigo. Disparé algo de hilo y lo pegué al muro. Todo bien, estoy salvad, bof. Au, eso realmente dolió. Dejé de caer, pero el retroceso lanzó mi cuerpo al muro a toda velocidad. Vaya, pensé que iba a morir. ¿Ser perseguida por una serpiente y escapar solo para caer en un precipicio? No es nada cool. Tal vez estaba siendo perseguida por mi orgullo. Oh, lo tengo. Es cierto, me arrepiento. He visto el error en mi forma de ser, así que ese ruidoso y molesto zumbido que he estado oyendo puede parar ahora, por favor. Fingicote nivel 4 apreciación de estado fallida. Fingicote nivel 3 apreciación de estado fallida. Fingicote nivel 5 apreciación de estado fallida. Fingicote nivel 4 apreciación de estado fallida. Abejas. Era un grupo de esas gigantescas abejas monstruo que había visto solo una vez. Y había un ejambre completo volando alrededor de este agujero. U.M., hola. Lo siento. Por favor perdónenme. Por amor a Dios, no me miren. Solo había un camino para alejarme de las abejas, las cuales venían a atacarme. Y ese camino era abajo. Me zambullo otra vez. Estoy cayendo, pero no como antes. Hice el hilo unido al muro más elástico y lo usé para bajar a salvo, como un verdadero band-li. Después de rebotar dos o tres veces, me pegué al muro y usé otro hilo. Jerónimo O. Repetí este proceso un par de veces más para bajar. Todo bien, llegué al suelo. Pero las abejas todavía están rondando a mi alrededor. Forcé mi cansado cuerpo para empezar a correr otra vez. Tenía que salir de ahí tan rápido como pudiera. Pero era demasiado tarde. Una abeja aterrizó sobre mí. Entonces, sentí un intenso dolor originándose en mi espalda. Au. Me ha picado. Había algo fluyendo en mi cuerpo desde la herida, veneno. No tenía ninguna forma de combatir contra algo que estaba pegado en mi espalda. Espera, solo había una forma. Todavía tenía algo de MP, pero no tenía tiempo para preocuparme por eso. Usé control de hilo para manipular mi hilo y pegarlo a la abeja en mi espalda. Entonces, envolví el hilo a su alrededor para restringir al monstruo. Muy bien. Agarré el hilo y arranqué la abeja de mi espalda, golpeándola en el suelo como un maestro de judo. Quería terminarla justo ahí, pero huir era más importante. Me oculté en la sombra de una roca que había contra el muro. Las abejas gigantes no deberían ser capaces de atraparme en un lugar tan pequeño. Sin duda estaba en lo cierto, después de zumbar a mi alrededor y revisarla. Situación por un rato, el puñado de abejas que estaban persiguiéndome se... Rindieron y se fueron. Había sobrevivido, de alguna manera. Pero no salí indemne. No podía verlo con mis propios ojos, pero sabía que había un enorme agujero en mi espalda. Solo me quedaba 6 HP. Los otros 30 desaparecieron gracias a ese simple ataque. No era sorprendente. Sabía que mi defensa era de alguna forma baja. Agradecí a mi cuerpo de araña por ser lo suficientemente tenaz para sobrevivir a una herida como esa. Tuve suerte por tener una alta resistencia al veneno, también. Esa cosa definitivamente me inyectó veneno cuando me apuñaló. No había forma de saber cuánto daño recibí por el veneno y cuánto recibí por aguijón, así que no sabía si mi habilidad había anulado el veneno completamente. Aún así, no había duda de que si no hubiera tenido resistencia al veneno, ya estaría muerta. Probablemente no sería capaz de moverme por un tiempo con esta herida. Ni siquiera sabía si se curaría por sí misma. La situación ideal sería subir de nivel y recuperarme completamente como la última vez. Siendo ese el caso, realmente quería ir y coger a la abeja que capturé, tanto comida como puntos de experiencia. Pero salir de aquí parecía una mala idea. Tal vez podría pegar hilo a ella con control de hilo y jalarla hasta aquí un poco a la vez. Repentinamente, tuve otro presentimiento. Cuidadosamente salí de la sombra de la roca. Ahí, vi a una abeja atada luchando en el suelo. Y más allá, la forma de otro monstruo acercándose, lentamente, pero con confianza. El roe baladorado nivel 9 apreciación de estado fallida. La serpiente. Me persiguió todo el camino hasta aquí. No, probablemente no. Era del mismo nivel, pero probablemente es un individuo distinto. Mierda. Podría haber unas pocas de esas serpientes por ahí, a pesar de que eran monstruos tipo jefe desde mi punto de vista. Si me encontraban mientras estaba tan mal herida, no había forma de salir con vida. La serpiente se deslizó perezosamente hacia la abeja. Te lo ruego, puedes quedarte a la abeja, así que por favor no me veas. Pero al final, la serpiente no le hizo nada a la abeja. O para ser más exactos, no pudo. Algo rebanó su cuerpo con una terrible velocidad. Je. ¿Me engañan mis ojos? Ante mis ojos, lo que sea que fuera, destrozó la serpiente tan fácilmente como si fuera de papel. Ya sabes, la serpiente protegida por esas escamas súper duras. Era más o menos tan rápida como yo. Y no tuvo tiempo de reaccionar. Dragón de tierra araba nivel 31 apreciación de estado fallida, ahí estaba, calmado como podía. Contrario a su nombre, se veía más como un lobo. Tenía los cuatro pies sobre el suelo. Una larga cola. Sin alas. Lo que vi era un dragón increíblemente majestuoso. Oh Dios. Mis instintos de araña, mi lógica humana y el llanto de mi alma, todos gritaban la misma cosa al unísono. No hay oportunidad. No hay forma de que puedas derrotar a un oponente como ese. De hecho, ni siquiera podía llamarlo un oponente en primer lugar. Desde el punto de vista de esa cosa, yo no era más que una carnada. Ni siquiera una presa. Sería derrotada en el momento en que entrara en su línea de visión. Así de extrema era la diferencia entre nosotros. Apenas valía la pena pensar en su nivel. Con respecto al nivel, esa cosa estaba fuera de mi liga. El dragón de tierra araba empezó a masticar los pedazos de la serpiente, uno a uno. Desesperadamente traté de silenciar mi respiración. El dominio ha alcanzado el nivel requerido. La habilidad, sigilo nivel uno, se ha convertido en sigilo nivel dos. ¡Cállate! Te lo ruego, solo cállate. ¿Qué voy a hacer si esa cosa me ve? Una vez devoró la serpiente, el dragón se fue sin darle un vistazo a la abeja. G. Gracias Dios. No tenía idea de si me notó o si no le importé, pero de todos modos, estaba viva. Por esta vez, ya había tenido más experiencias cercanas a la muerte de las que me gustaría. Pero esto fue casi con total seguridad lo peor hasta ahora. Incluso recordarlo ahora es aterrador. Na i wa. Si esa cosa está rondando en este lugar, tengo que irme. Miré alrededor. Estaba en el fondo del agujero en el que caí. Parece ser algún lugar con un diámetro de 90 metros. La profundidad probablemente era incluso mayor a eso. Realmente no podía decir cuán alto era el acantilado. Sobre mí, un enorme enjambre de abejas cubría el área como un techo. Me alivió que estuvieran tan lejos que mi habilidad de apreciación no pudiera funcionar. Si lo fuera, apreciar una horda como esa una vez podría noquearme. Pero si quería volver al área de donde vine, tendría que atravesar ese enjambre. Si escalo un precipicio, ni hablar. No pasará. No podría pelear con nada mientras estuviera escalando las paredes de un precipicio. No sería capaz de moverme rápidamente o incluso apuntar con mi hilo apropiadamente. Mi fortaleza era pelear en lugares confinados. Las abejas, por otro lado, podrían volar alrededor libremente. Pero explorar un lugar que era hogar de esa bestia podría ser una misión suicida. ¿Debería arriesgarme a ir por un camino diferente por la que esa cosa se fue? No podía. Con una herida tan seria, encontrarme a cualquier monstruo sería mi perdición, incluso si no fuera ese dragón. Oh, esto podría ser el final. Así que aquí estoy. ¿En dónde me desvié? ¿Cómo voy a sobrevivir? No puedo dejar que todo termine en un lugar como este. No quiero morir. Y así, empecé a planear. Descripción. También conocido como abeja. Forman nidos alrededor de su reina y trabajan como soldados para defenderla. Normalmente viajan en grupos dirigidos por una forma evolucionada, pero algunos actúan como individuos. La variedad que vive en el gran laberinto de El Roe es única ya que posee la habilidad visión nocturna. El nivel de peligro de un individuo es D, pero con los grupos, el nivel aumenta según el tamaño del enjambre. Interludio 2. La retirada de un aventurero en maldición. Un grupo de Auro Randenhaus y un El Roe baladorado se metieron en nuestro camino, así que tuvimos que lidiar con ellos. Justo cuando pensamos que atraparíamos a la Taratekt, esas molestias aparecieron. Fuimos afortunados y despachamos al baladorado relativamente fácil mientras los monstruos estaban peleando entre ellos, pero la Taratekt se escapó mientras estábamos ocupados. ¿Qué debemos hacer ahora? No creo que tengamos opción, nos retiramos. No podemos perseguirla más allá de esto tienes razón. Volveremos y reportaremos esto al gremio de aventureros a Sentias y a mi camarada. Dado su tamaño, probablemente era muy joven. Pero aún así se alejó de nosotros rápidamente. Esa no era una velocidad ordinaria. Un monstruo débil como una Taratekt no debería ser capaz de moverse tan rápido. Obviamente, este individuo era extraordinario. Si ya era así siendo joven, no hay que decir lo fuerte que se volverá si evoluciona. En un adulto. Si no hacemos algo al respecto, será demasiado tarde. Nos retiramos. Tan rápido como sea posible. Era lo mejor que podíamos hacer. Teníamos que volver a toda prisa para reportar esta información. Así, aventureros de alto rango y tal vez tropas del reino podrían tomar acciones. Con una última mirada por donde se fue la Taratekt, nos giramos y nos fuimos. Bueno, mis cúteros, hasta aquí llega esta parte de la historia. Vemos entonces los acontecimientos que tuvieron lugar luego de que Kumoko cayera en ese agujero. No solamente de la perspectiva de ella, sino también de la perspectiva de los soldados que la estaban persiguiendo. Muy interesante este último point of view del interludio número 12. Espero lo hayan disfrutado y de ser así, recuerden apoyar el contenido con un like en el comentario. Y si es la primera vez que están por acá, no olvides suscribirse y activar la notificaciones. En breve vamos con mucho más, así que no dejen estar al frente de la playlist que está apareciéndoles en pantalla. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, bootabers.